Para Radio Nacional, bueno, imagino que con toda la ansia de poder ya definitivamente poder salir de la racha, ¿no? Sí, como vos decís, están esperanzados de poder cortar esta racha negativa y con este partido de levantar. ¿Y cómo lo imaginás teniendo en cuenta que va a ser un traje largo, son casi 4.500 kilómetros los que van a recorrer en tres días, no? Sí, no, no, lo imagino hoy en día con éxito, así que, bueno, ya concentrados en los partidos que tenemos y Dios quiera que los saquemos adelante. Este partido por ahí, ustedes lo observaron, era el último de Independiente de Instituto, donde casi se lo ganan ellos punteros, sin embargo, los visitantes hicieron un buen partido. Sí, no, tienen un gran equipo, tienen individualidades importantes, hay que tener cuidado, así que, bueno, pero también nosotros tenemos lo nuestro, queremos sacar esto adelante, así que ojalá sea el partido de ese para empezar a despegar. Desde que estás haciendo el skate, ¿pensá vos qué es lo que han mejorado de aquí más en este poco tiempo? No, no, han mejorado muchas cosas, todavía quedan más cosas que mejorar, porque sí, el grupo, te digo, quiere sacar esto adelante, y bueno, el Jarderán también, el Puerto Tengo también está con muchas ganas, así que, bueno, esperá que todos juntos lo saquen. ¿Rescatan los últimos 15 minutos del segundo tiempo? Sí, sí, la agresividad, la entrega, a pesar de ir con esas 7 derrotas que teníamos encima y ir 2-0, igual los fuimos abocados, fuimos adelante, así que, sí, recatamos eso, la actitud, y bueno, no nos pegamos con eso porque no logramos nada, seguimos en la regenerativa, así que tenemos la revancha ahora de nuestras partidas. Además, hay que respetar la autoestima, ¿no?, después de 8 derrotas. Sí, sí, eso todavía tenemos, digo, las fuerzas, las ganas, así que, bueno, en duda que no tengamos más ganas, no vamos a venir, hoy estamos con todas las ganas que queremos sacar esto adelante, queremos volver a lo que éramos al principio del campeonato, y creo que con los entrenamientos que estamos haciendo, con la unión del grupo, lo vamos a sacar. ¿El empate sirve a esta altura del campeonato, no? Sí, nosotros vamos a ir a buscar los 3 juntos, después como se vaya desarrollando el partido, si tenemos que cerrar con un empate para cortar estos resultados que venimos adversos, bienvenido sea, así que nosotros salimos a la cancha buscando los 3 puntos, pero bueno, ya hay una realidad hoy, que venimos con 8 partidos consecutivos perdidos, así que si un empate sirve, vamos a ir a buscar ese empate.